¡Vamos! 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 ¡Destruyendo a todos! Si vamos a irnos, tiene que ser ya. ¿Qué ha pasado? Seis de los rehenes han escapado por una puerta trasera. ¿Dónde están? En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren, será de forma cruel. ¿Y la Casa Blanca? Quiere que saquemos a los seis de allí. Querríamos unas bicicletas. Entregad las seis bicis. Facilitadles mapas. O enviadles unas bicis con rodines y esperadlos en la frontera con botellas de Gatorade. Va a hacer falta un milagro para sacarlos de allí. ¡Eh, colega! ¿Qué estás viendo? Tengo una idea. Son parte del equipo de rodaje de una película de ciencia ficción. Yo vuelo a Teherán y salimos de allí como parte del equipo de rodaje. Tienes que ayudarme a fingir que hago una película. ¿Quieres venir a Hollywood y fingir que eres un pez gordo sin dar un palo al agua? Sí. Darás el pego. Necesitas un guión. Argo. Una aventura de ciencia ficción. Paisaje lunar, Marte, desierto. Necesitamos exteriores exóticos. Necesitas un productor. Si voy a hacer una película falsa, tendrá que ser un taquillazo falso. ¿No tienen una idea menos mala? Esta es la idea menos mala que tenemos, señor. Con diferencia. Tienes 72 horas para sacarlas. ¿Tenéis visita? ¿Han sacado a gente así antes? No. Nos está pidiendo que le confiemos nuestras vidas. Es mi trabajo y jamás he dejado a nadie atrás. ¿Saben quiénes son y que están escondidos? Se acabó Tony. Si se quedan aquí, los cogerán. Nos saldrán con vida. Somos responsables de esta gente. Yo soy responsable. ¡Viva! 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 ¿De verdad cree que su farsa va a servir de algo cuando nos apunten con una pistola a la cabeza? Mi farsa es lo único que se interpone entre vosotros y una pistola. ¡Viva! 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 Gracias.